Es la más emotiva, la que más conmueve y donde siempre, siempre, siempre estás muy presente y nos ha quedado claro porque, permíteme antes de ver lo siguiente, felicitarte por el pedazo de hijo que tienes, maduro, sabio, siempre una mano amiga para cualquier habitante que lo necesitara, sin importar de qué team era. Un enraizado a su familia, amoroso, siempre prudente, como un alma vieja, Juan.